Amiguitos, si no tienen a los angelitos que chineron al canal, los invito a que pasen con ellos. Ellos son... Gracias por ver el video. 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 Un vasito de agua, aceite que vamos a estar usando para freír y tenemos aquí tres cuartos de vinagre. Miren, este es de manzana o ya el que guste. Y le vamos a estar poniendo, aquí es al gusto, le ponemos nopalitos. Miren, tengo aquí cinco o seis nopalitos. Ya estamos listos, ya nada más vamos a estar preparando ya rebanando la cebolla y zanahoria. Vamos a estar alistando todo para prepararlos, amiguitos. Van a ser chiles jalapeños. Miren, aquí tenemos los chiles cuaresmeños, miren. Y ya cuando estén listos van a ser chiles jalapeños. Nada más los vamos a estar haciendo, estos van a ser enteros. Nada más los vamos a estar haciéndole las perforaciones para que les concentre muy bien. El vinagre y todos los saborizantes que les vamos a estar poniendo y todas las, este, la jitol, todas las hierbas de olor. Así, miren, les vamos a estar picando nada más. Estos no van a ir partidos ni en rajitas, sino que enteros. Ya se los tenemos ahí en rajitas, ya se los tenemos ahí en cuatro o en dos, como gusten. Pero estos van a estar enteros, pero sí los tenemos que estar, este, así, ahora sí que haciéndole las perforaciones. Para que les concentre muy bien todos los ingredientes que les vamos a estar poniendo, miren. Miren, aquí ya lo hacemos con el tenedor o con una aguja o con algo como se acomoden, pero, pero, este, los tenemos que, que perforarlos. Ese es lo que nada más los vamos a entretener un poquito porque están bien rápido estas recetas. Vamos a estar viendo si pican. Parece que sí están picocitos porque llega el olorcito luego, luego, así, fuertecito. Entonces, eso quiere decir que sí van a picar, amiguitos. Pero ya cuando pasen tiempecitos y que ya van a estar ricos. Y así van a estar, vamos a estar haciendo todos los, los chiles. Miren, este, este que ya está rojito, ya más rápido que le hacemos la, la perforación. Porque ya está más madurito, miren. Así para cuando tengamos ganas de que se nos antoje un chile. Nomás le damos la mordida y súper rico. Miren qué rico está. Así vamos a estar, este, haciendo todos los chiles. Aquí ya, ya acabamos. Aquí ya terminamos de los chiles, de darles de, de, este, de perforarlos. Ya están. Y ya nos seguimos con los, ya con lo que le queramos poner a, extra a los, a los chiles. Ya nomás les damos así las cortaditas. Para, porque cuando nos estamos guisando se abren. Entonces ya nomás les dejamos, por así que, ya jalamos el cachito. Y ya, este, ya los tenemos ahí listos. Miren. Así los vamos a estar cortando. Y hasta que lo corten de dos. Como es, está grueso. Miren, así los vamos a estar cortando todos. Como están largos, si están grandes y algunos están gruesos. Los hacemos así, pero es de tres porque está chico. Miren. Depende del tamaño, los, los cortamos. Y ya depende como, porque también aparte van a reducir un poco. Entonces, ya nosotros lo hacemos. Ahora sí que todo es al gusto, amiguitos. Aquí nomás les damos la idea. Ya todos guisamos a nuestro sazón, a como nos gusta. Pero es bien rico. Aprender de aquí, de todos, amiguitos. Miren, así ya está. Miren. Aquí ya nada más, este, ahora sí que pelamos las zanorias. Y ya también en cachitos chiquitos, ya como gusten. Yo los pongo redonditos, esquinados. Ya como, como gustemos. Ya nosotros, este, preparamos ahora sí que todo es nuestro platillo. Aquí miren, ya ponemos el aceite, ya está caliente, ya está, ahora sí que caliente la cazuela. Y ya para poner los, los ajitos que se vayan soltando todo su sabor. Y que se vayan dorando en lo que tenemos listo, este, lo demás. Miren. Que suelten el sabor, porque es el que le da el sabor rico al, a todos los ingredientes, al vinaguel. Aquí ya acabamos, miren. Ya están listas, ya nada más las vamos a estar rebanando. Miren, aquí la cebolla no la vamos a estar, ahora sí que en rodaja la vamos a estar haciendo, ahora sí que así. Porque luego a la hora de que se nos cosen, luego se nos andan perdiendo ahí. Y para que no se pierda nada más las ponemos así de este tamaño, miren. Ahora sí que todo esto es al gusto, como nosotros nos acomodemos y como nos guste, miren. Porque ya tenemos que ponerlas a la lumbre, porque ya están los ajos. Miren, los ajos ya están dorados, casi dorando, entonces vamos a estar poniendo la cebolla. Miren, la cebolla luego la he hecho redondita, pero ahora vamos a estar haciendo sesgadita, miren. Miren, aquí vamos a estar haciendo la zanahoria, este así sesgadita, miren. Para que se vean así, muy bonitas, muy coquetas. Y aparte, ten más delgaditas, no están tan gruesas, miren. Como son chiles, ahora sí que este, jalapeños, así. Miren, qué bonitas están quedándolas. Miren, sesgaditas, así van a estar y llen todas. Aquí ya ponemos las zanahorias, como son duritas, las ponemos que te sazonen bien. Y se me olvidaba, amiguitos, aquí tenemos la sal preparada, que nos faltaba, pero aquí está. Aquí ya ponemos los chiles, que se vayan sazonando con todo. Y le ponemos la sal, que de una vez le vaya concentrando. Y mezclamos muy bien, los nopales los ponemos más despesitos, porque esos, pues que luego se nos cocen mucho, los tenemos un poquito crujientes. Miren, aquí los estamos, este, moviendo muy bien, que todo se mezcle, para ya poner ahorita los nopalitos, y ahí ya poner el vinagre. Los nopalitos los vamos a estar poniendo acá de este lado, para que se vayan, este, sazonando. Miren, ya ponemos el vinagre. Y ponemos el vasito de agua. Aquí los vamos a estar checando, nada más que se vayan, le vamos a ir acomodando aquí bien, para que se vayan cociendo poco a poco los nopales. Y aquí ponemos las hierbas de olor, miren, porque ese es el sabor rico, delicioso, que les va a estar dando a los chiles, este, jalapeños, miren. Todo va a estar soltando todo su sabor aquí, bien ricos. Aquí le pusimos, ahora sí que es el ingrediente especial, que le da el sabor a nuestros chiles jalapeños, miren, súper delicioso. Amiguitos, miren, ya es, ahora sí que ya está soltando su sabor, ya los nopalitos ya están, este, los vamos a ir volteando de esta manera, para que se vayan cociendo así, este, para que se vayan, ahora sí que cociendo ahí, y ahorita ya que se cozan todos, pues ya, 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 este, ya devolvemos todo, ya mezclamos todo. Miren, miren, nada más que ricos. Y ya los chiles ya se van, este, aquí le vamos, porque aquí este es nopal, como es el gruesor del nopalito aquí. Entonces los acomodamos aquí así, y así ya se van cociendo parejo, y ahorita ya que estén, ya todo lo, ya todo lo mezclamos. Miren, súper rico, ya te llega un olor súper delicioso, súper ricos. Y así ya le damos también vuelta a los chiles, que ya están queriendo, ya también ya está agarrando el, ahora sí que el hirvor. Y ahorita ya mezclamos todo, miren, ya también los chiles ya están, este, ya están, este, ahora sí que les está concentrando todo, miren, súper ricos. Y ya, este, ahorita ya, que ya suelte bien el hirvor, como debe de ser, ya, este, se los mostramos, miren, súper ricos. Chiles jalapeños. Amiguitos, miren, vamos allá a revolver ya todo, ya para que se cozan, ahora sí que todo al parejo, ya están, ya los nopalitos ya están, están, súper delicioso de sal, quedó muy bien. Miren, ya nomás que se vayan cociendo todo al parejo. Aquí ya nomás les dejamos unos 10 minutitos, ya es, ya ahora sí que ya, casi ya les falta poquito, ya miren, ya revolvemos que todo agarre su, con ese, este, ahora sí que casi fue el, los tres cuartitos de, de vinagre y el vasito de agua, así quedó, miren, porque necesitamos caldito, porque es lo rico que le da al nuestro guisado, que le damos a estos chiles jalapeños, bien deliciosos, miren, y ahorita ya vemos como ya quedaron de ricos. Amiguitos, miren, ya les vamos a pagar, ahora sí que los chiles, este, jalapeños, aquí los dejamos que se, ahora sí que se fermente, que se les concentre todo, todo bien, que se enfríen, que agarren todo su sabor, y así es como preparamos los chiles jalapeños, miren, bien ricos, deliciosos, les dejamos las cebollitas grandes para que no se nos pierdan cuando las queremos, este, ahora sí que disfrutar, las cebollitas, así bien rico, el nopalito y bien deliciosos, miren, amiguitos, coméntenme cómo les gustan a ustedes los chiles, estos así, estos bien deliciosos, amiguitos. Aquí, miren, amiguitos, aquí los disfrutamos en tortas, en chanwis, en cualquier platillo que queramos, con unos frijolitos, con queso, como queramos, amiguitos, son súper deliciosos, miren, coméntenme qué tan ricos quedaron y cómo les gustan a ustedes. En hamburguesas, todo, para todo va este chile, ahora sí que estos chiles son bien ricos en cualquier platillo que nosotros queramos, úsalos, súper deliciosos. Miren nada más, amiguitos, cómo disfrutamos estos chiles tan deliciosos, súper ricos, con su cebollita, sus nopalitos, súper ricos, con sus zanahorias. Miren, bien ricos, coméntenme, amiguitos. Les invito a que se suscriban, a que trabajemos, le echemos ganas aquí, a guisar, a aprender de todo lo que sabemos hacer, lo que nos gusta hacer, amiguitos, que es bien bonito. Miren nada más, súper deliciosos. Amiguitos, miren qué ricos y deliciosos quedaron los chiles jalapeños. Coméntenme ustedes cómo les gustan, disfrutarlos, de qué manera los usan y cómo los preparan, amiguitos, porque estos quedan súper bien deliciosos. Pues eso es todo, mis angelitos, ya saben, quedaron súper ricos. Quisiera darles uno a cada uno de ustedes, pero estamos bien lejos, pero se los, les mando la receta. Ustedes ya saben, guisar, también guisan bien rico y delicioso. Aquí estamos aprendiendo de todos, amiguitos, mil gracias por su apoyo. Y estamos echándole ganas con todos ustedes, mis angelitos. Suscríbanse, denle manita arriba, dejen bien todos los, las campanita activada para que nos lleguen las notificaciones de todos los videos que subimos, amiguitos. Y de esa manera nos apoyamos, amiguitos. Aquí estamos echándole ganas, que Diosito me los cuide, me los bendiga donde quiera que estén. Hasta luego. Gracias.